Y mucha atención que Oriente Noticias conoció que en la madrugada de hoy martes 27 de marzo se habría registrado una nueva erupción de crudo a 60 metros de distancia del pozo Lizama 158, donde según la empresa Ecopetrol ya habría detenido la emanación de aceite crudo y gases. Según la emanación del sector, un fuerte ruido alertó sobre la nueva situación de emergencia que fue finalmente aceptada y confirmada por la misma petrolera a través de un comunicado de prensa. El sistema informativo del Canal Tro continúa informando de manera prioritaria cada novedad que ocurre con esta tragedia ambiental que hoy afecta al territorio santandereano. Canal Tro.com